Mi nombre es María Guadalupe Camacho Vargas, soy de Toluca, Estado de México. Estudié en la UNACH, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en una carrera en línea. El mensaje de hoy es para recomendar ampliamente a esta universidad, toda vez que el programa de estudio que tiene es sumamente completo. Algo que me gustaría destacar es que es una universidad que en todo momento tiene acompañamiento a los alumnos y que definitivamente permite que nosotros tengamos una preparación integral y al final un grado de estudio muy completo. Me gustaría recomendar ampliamente a esta universidad porque permite a los alumnos, sobre todo aquellos que tenemos la necesidad de trabajar y estudiar, lo que ayuda a que podamos cumplir con nuestras metas. Yo soy trabajadora de gobierno del Estado de México y es un área que nos exige que tengamos una preparación amplia. Es por eso que decidí estudiar en esta universidad y definitivamente la recomiendo.